El Espíritu Santo ¡Spartan! ¡Acabaré con esto ahora! ¡No llegarás al conservatorio! ¡Orden de su enemigo psique! ¡Aca! ¡La ira de mi martillo! ¡Aca! ¡Eso es bien! ¡Vamos a la vida que le da a tuca de mí! ¡Vamos a la vida que te da a tuca! ¡Vamos a la vida! ¿Qué ha de pagar por esto? ¡Ahora vuelve! ¡Por la gloria de Dox! ¿No creí que fuéramos a poder regresar aquí? Ocupémonos de las... ¿Qué ha de pagar por esto? ¡Ah!